Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con este video, le recuerdo, dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy como Corea y más. Y también, obviamente, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ahora sin más, iniciemos con las noticias. Y esos son los ídolos más populares en febrero. En el número uno se encuentra Jimin de BTS. Aunque en el mes anterior, Jimin de BTS fue quitado del primer lugar, este mes lo recuperó. Y el ídol de BTS es el más popular de febrero del 2022. En el segundo lugar está Kang Daniel de Wanna One. Que está apareciendo en el drama Rookie Cups de Disney+. Es por esto que ha llamado la atención de muchos. Y está siendo uno de los artistas de Kpop más populares durante el mes de febrero del 2022. Este integrante se está desempeñando como actor. Número tres, Lee Juno de 2PM. El integrante de 2PM no ha salido del top. Él se encuentra en el cast del drama de Red Seve. Es por eso que sigue teniendo muchas menciones. Lee Juno está encantando al público con sus dotes como actor. Cuatro, V de BTS. V es uno de los ídolos más populares. Y tiene muchos fans y la han comprobado en su Instagram. Donde ha conseguido muchos récords en la plataforma. Número cinco, Jin de BTS. El integrante de BTS siempre reina este top. Los fans del grupo no se cansan de mostrar su amor y apoyo a Jin. En el número seis se encuentra Jungkook de BTS. Jungkook es uno de los ídolos más queridos de los chicos. Este mes reinó la plataforma por su trabajo y colaboración con Suga para la banda sonora del webtoon de Stay Alive. Número siete, Shane Wa de Astro. Astro tiene idols muy talentosos. Y entre ellos está Shane Wa, quien impacta a los fans como bailarín y cantante. También es actor de dramas y películas y eso hace que se enamoren sus fans. Ocho, Suga de BTS. Suga trabajó recientemente como productor en Stay Alive para el webtoon de los chicos. La canción que conquistó a ARMY. Y su popularidad arrasa en los rankings. Número nueve, Lee Seung-hoon de Wiener. El integrante de Wiener concluyó su servicio militar el mes de enero. Y es un excelente bailarín. Y así lo ha estado comprobando en TikTok. Quiz esto se deba a la gran popularidad de Lee Seung-hoon. Que se ha hecho viral con sus videos en dicha plataforma. Diez, Kim Ichul de Super Junior. Super Junior tendrá un comeback muy pronto. Y Kim Ichul ha estado apareciendo en todas partes. El idol no solamente está siendo entrevistado. Sus fans también le dan mucho apoyo y aceptan lo divertido que es. ¿Cuál es tu favorito de este top 10? Oferta de último segundo. ¿Quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo. Ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. ¿Y cuándo ha venido BTS a México? Music Band World Tour 2014. En el Music Band World Tour 2014 fue la primera visita de BTS a México. Ocurrió el 30 de octubre. Apenas un año después del debut de Bangtan, ellos llegaron al país para presentar su show. Que a juzgar por estos videos, tuvo buena respuesta de los fans. Que ya sabían de sus canciones y estaban emocionados de ver al grupo. Music Band World Tour 2015. Menos de un año después de la primera presentación de los chicos, el grupo regresó a México. Esta vez como headliner de BTS Live Trilogy Episode 2 de Red Bullet. Dando un concierto en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes el 29 de julio del 2015. Music Band World Tour 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 2015. KCON México 2017. La última visita de Bangtan a México pasó en 2017. Para la KCON que se celebró el 18 de marzo de ese año en la arena Ciudad de México. Que se llevó a cabo en el evento donde pudimos ver una vez más a los idols en dicho país. Y esto impactó bastante a ARMY. Music Band World Tour 2015. Estas han sido las visitas de BTS a México. Espero que te hayan gustado y esperemos próximamente regresen al país. Y esto es lo que le da miedo a Jungkook. Al cantante le dan miedo a los insectos y también a los microondas. Algunos dirían que también le causan un poco de temor a las mujeres. Pero este es el motivo. Jungkook le tiene miedo a los microondas porque piensa que podrían explotar en cualquier momento, mientras están funcionando, mientras que los insectos simplemente prefiere evitarlos, tal como muchas otras personas lo hacen. Este comentario surgió debido a que muchas veces han sido captados dando reacciones divertidas cuando una chica se acerca al idol, pues muchos dicen que le tiene miedo a las mujeres. Luego de notar que se aleja rápidamente, sin embargo, la mayoría de estos momentos corresponden a los primeros años desde el debut. Y en ese momento el Magne era bastante tímido. Es por eso que en muchas ocasiones evita contacto visual con las entrevistadoras o MC. Como resultado, obtenemos divertidos momentos que a pesar de que no se trata de un verdadero miedo, son reacciones divertidas y tímidas. También recordemos que se estaba llevando bien con una tatuadora hace tiempo e incluso había rumores de citas de ellos, lo cual fue desmentido por su agencia, pero parece que ahora se siente más cómodo con las chicas. ¿O tú qué opinas? Sin duda esto sería algo bueno para las fans, pues a las fans no les gusta que su idol esté rodeado de chicas. Y el cumpleaños de J-Hope es motivo que ARMY haga esto donativo. Por el cumpleaños 28 de J-Hope, que compartió en sus redes, las ARMY celebraron un día antes, pues saben que hacerlo el 18 de febrero en Corea ya sería otro día. La directora del grupo, que hasta el momento tiene 135 integrantes, también dijo que en esta ocasión eligieron la casa hogar para adultos mayores. Y espera que la próxima vez se realice este evento y también tenga buena respuesta, por parte del grupo ARMY. J-Hope, RM y Suga tienen canciones como solistas, las cuales son bastante exitosas. Por su parte, Jung Ho-Seok tiene hasta 8 canciones propias en Spotify, que han sido bien recibidas. Y los fans de Jungkook notan algo en la última publicación de su Instagram. Jungkook subió una publicación practicando el baile, como lo había hecho anteriormente. Y sabemos que en esta imagen, digamos que estaba acompañado del coreógrafo. Y lo que también llamó la atención es el gorro que estaba utilizando. En la última imagen se pudo ver un poco mejor, donde también estaba usando el mismo gorro. Muchos están diciendo que podría estar cubriendo su cabello o podría estar ocultando su cabello. Muchos dicen que podría estar realizando un cabello nuevo para el próximo Kombat. Esto es bastante probable, pues como sabemos, los idols siempre hacen este tipo de cosas. Siempre que hay un comeback, se cubren el pelo para no revelar nada. Y podrían estar cerca de hacer comeback. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Repito, esto simplemente es una teoría que estuvieron diciendo los fans. Pero ¿tú qué opinas? Parece bastante descabellado para ti, literalmente hablando, o muy cabellado. Aquí se le puede ver también relajado, pero sigue cubriendo su cabeza. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Y creo que aquí se buggeó porque le das aquí y ya no hay nada de foto. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta tu bias y en qué país debería visitar los chicos de BTS en un concierto. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!